¿Te ha gustado la cena? Es un lugar precioso. Gracias por hacerme tan feliz estos cinco años. Suerte. Espero que te guste el brownie. Me han contado que en este sitio le dan un toque muy especial. Hay un anillo en mi brownie. Eso parece. Pues me voy a cagar en la puta madre del camarero. ¿Cómo? A ver tú, sopla pollas, ven aquí. ¿Me cuentas cómo ha llegado un anillo a mi brownie? ¿Qué? ¿Se te ha comido la lengua al gato o qué? Por Dios. Pues luego aparece que tienes, así que si no hablas es porque eres un imbécil. Vamos a ver, cariño. A ver, que te sientes. Hace daño. ¿Así que te hago daño? Pues yo podría haber muerto desgarrado, hijo de la gran puta. Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos. Vamos. Eso ha estado completamente fuera de lugar. Quiero que no tengas ahora mismo otro brownie. Te juro por Dios que como encuentre alguna otra mierda adentro, te arranco la lengua. No la tiras, no vamos. No puedo creer que se les haya colado un anillo en mi puta magdalena. Muchas gracias. No. ¡Gracias!